Vamos rápidamente al Partido Liberal Radical Auténtico. Está hablando la... perdón, en el Congreso Nacional está hablando la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasú, en representación del Frente Democrático. Y queremos mañana reparar esta situación inconstitucional y de atropello a la democracia. No podemos empezar un periodo legislativo con una situación tan grave como el atropello a la institución democrática en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, mañana a las 16 horas estamos convocando a una sesión extraordinaria para hacer una reparación que es necesaria antes de iniciar el periodo parlamentario. ¿Van a derogar la resolución, senadora? Así es, vamos a derogar esa resolución como cualquier resolución o cualquier medida jurídica puede ser derogada por los mecanismos correspondientes. ¿Cuántos votos para que esto sea posible, senadora? Vamos a conseguir los votos para que sea posible. ¿Cuántos necesitan, senadora? 23 votos para poder convocar y después mayoría simple. Porque es cambiar una... derogar una resolución. Son 15 del Frente Democrático y necesitan por lo menos 8 más para tener votos. ¿Esos 8 más serían del Partido Colorado, del G7 que se había mencionado en su momento? Por supuesto, vamos a convocar a todos. Queremos que es el momento en que los 45 senadores y senadoras tienen la oportunidad de hacer una reparación histórica y comenzar un nuevo periodo parlamentario dentro de la institucionalidad democrática. A todos vamos a convocar y esperamos que estén presentes. ¿Van a entender, senadora? Ustedes se van a convocar, pero formalmente van a solicitar al presidente que convoque. ¿Van a entender? Así es. Termina esta conferencia. Vamos a ir a hablar con el presidente para comunicarles también y por supuesto que él también cumpla con su rol institucional y constitucional y convoque para el día de mañana. A la hora de este anuncio, senadora, los 15, ¿ustedes ya tienen hablado algunos votos más? Por supuesto, por supuesto. ¿Creen ustedes que alcanzan los 23, senador? Creemos que alcanzamos los 23. ¿Sería con la elección de integrantes del Partido Colorado? Y esperamos que los integrantes del Partido Colorado se unan, los que apoyan la democracia. ¿Hay alguna arrepentida, senadora, que quiera votar ahora? Y mañana sabremos. No podemos saber que va a votar cada uno, pero vamos a hacer la convocatoria correspondiente y queríamos comunicar eso a la ciudadanía. Pero si se hace la convocatoria es porque tienen casi asegurado el cólum, senadora. Y así es. ¿Querés una? Nada más aprovechar esta conferencia para hacerle un llamado a mis correligionarios que han votado en otro sentido la sesión pasada, especialmente a Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Melinda Ortega y Edgar López, que son del Partido Liberal. Las bases del Partido Liberal piden de que ellos sigan la línea política. Le invitamos a que mañana estén en la sesión y podamos corregir esto que se ha hecho mal en la sesión pasada. ¿Eso va a evitar que se le expulse también? ¿No se le puede evitar eso, senador? Podría presentar eso en la convención como un hecho nuevo y yo creo que es lo que busca el partido, que los correligionarios actúen en la línea política que manda el directorio. Si ellos cambian el sentido de su voto, ¿ustedes reverían ese pedido de instrucción dentro de la convención? Eso es decir a los convencionales. Ahora la causal, una de las causales es justamente el voto contra lo que establece la Constitución y el reglamento del senador. Así que si se corrige el error antes de la convención, yo creo que bien puede considerar la convención. Volviendo al tema de anular una resolución por la cual se le expulsó a la senadora, ¿qué dicen los juristas al respecto? ¿Y esto, según ustedes, automáticamente va a responder a la senadora Katia en su curul? Sí, lo que pasa es que una resolución, para modificar una resolución se sigue el mismo procedimiento que para modificar una ley ordinaria. Una ley ordinaria, una ley del Congreso, es modificada, derogada, ampliada por otra ley. Entonces una resolución también puede ser modificada o derogada o abrogada en este caso, que es lo que planteamos, por otra resolución. Y con la misma mayoría requerida. ¿No hay precedente para esto? Hay un precedente, pero en el sentido contrario. Hay un precedente en el sentido contrario, creo que fue en el caso de Vítor Obrado, que primero se rechazó la pérdida de investidura y en una sesión siguiente se concedió la pérdida de investidura. En este caso planteamos lo contrario. Pero, repito, las normas tienen sus formalidades y esta es una resolución que es aprobada por el Pleno de la Cámara. Así que el Pleno de la Cámara puede revocar esa, con la misma competencia que tiene para aprobar esa resolución, puede modificar o puede revocar esa resolución. Si la resolución fue aprobada por una mayoría simple, o sea, es obvio que se puede revocar por una mayoría simple. Pero además, esta situación no está prevista expresamente en el reglamento. En el caso de la mayoría, para destituir, está prevista la mayoría en el reglamento. Esta situación no está prevista, entonces se aplica la mayoría ordinaria. Y además, es una medida que beneficia a la persona afectada. ¿Cuál va a ser el procedimiento para la convocatoria? ¿Con las firmas de dos? Ahora ya tenemos... ¿Está obligada el presidente a convocar? Sí, nosotros tenemos más. Trece firmas tenemos, así que el presidente tiene la obligación de convocar. Así que esta sesión se va a hacer. ¿Senador, él... ¿Algada Silvio Ovela o la convoca Juan y Soroka? Nosotros le planteamos al presidente de la Cámara. Senador, este es un mensaje político, pero también es un mensaje para la justicia, porque ya presentó Katia González la acción de inconstitucionalidad. O sea, ¿no creen que la justicia va a salir a favor de ella? Nosotros, como parlamentarios, queremos plantear en este ámbito que se haga justicia y que se le reponga a Katia. O sea, que hay una estrategia, hay una estrategia jurídica ante la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé con qué argumento... Bueno, no quiero hablar de otro poder del Estado, pero cuando ni siquiera hay un traslado, cuando ni siquiera se le notificó a la afectada que estaba siendo sometida a un proceso, no sé qué argumento podría tener algún organismo jurídico para no entender en el caso. Eso, uno. Lo segundo, para nosotros es muy importante que esta Cámara restablezca la legalidad. Acá se violó la Constitución, se violaron tratados internacionales, se violó el propio reglamento. Así que, y nosotros tenemos el poder de restablecer esta situación y de que se conserve la integridad de la conformación de la Cámara. Así que, vamos a plantear esta vez y vamos a seguir apoyándole a la compañera, a la colega Katia González, porque ella fue privada indebidamente, ilegalmente, inconstitucionalmente de su investidura. Senador, si están los 23, los 23 van a votar por dejar sin efecto la resolución y ahí estaría la misma cantidad de votos que es por la cual se le impulsó a Katia. Claro, claro. Ese sería el escenario, realmente el escenario ideal. Y acá un llamamiento a la razonabilidad, a todos los colegas, no solamente a los liberales o a todos los colegas. O sea, nosotros como nosotros, que somos un país que está queriendo mejorar su imagen, que está queriendo fortalecer el Estado de Derecho, que está en la mira de la comunidad internacional, no podemos dar estos espectáculos lamentables. O sea, ¿quién puede confiar en el Paraguay si en el lugar donde se hacen las leyes se viola la Constitución de una manera tan aviesa? O sea, acá hay un llamamiento a los colegas. Yo sé que muchos colegas que votaron, sabemos que muchos colegas que votaron por la remoción de la senadora González, no estaban cómodos, no estaban contentos, se les veía la cara ese día. Así que acá hay un llamamiento, además, a que seamos razonables, a que respetemos la Constitución y que, bueno, se reparen los errores que se cometieron. Este fue un error y fue una violación grave de la Constitución. ¿La posición de los clientes y los estudiantes, o también de los sectores que esto va a poder reflexionar a los senadores? Primeramente, quiero aclarar una consulta que hicieron aquí sobre el tema de la cantidad de votos y reforzar lo que dijo el senador Filizola sobre el tema de que lo que se va a hacer con esta resolución es enmendar un error. Primero, porque la resolución por la cual se le despojó de su investidura a la senadora Katia González se hizo de manera irregular, sin contar con los votos necesarios, que era mayoría absoluta de dos tercios, es decir, de 30, y esa resolución no tiene ninguna validez. No tiene validez jurídica porque se hizo contraviniendo el reglamento interno. Por otra parte, esta resolución necesita y requiere solamente de 12 votos, no requiere de 23. O sea, pueden estar 23, lógicamente deben estar 23 para el quórum, pero se necesitan solamente 12 votos porque es una mayoría simple. ¿Para anular? Para anular, claro, porque aquí lo que se ha hecho es un atropello a la institucionalidad violentando el reglamento interno que según el artículo 190 de la Constitución Nacional cada cámara tiene que reglamentarse, ¿verdad? Y por otro lado, no tenemos que olvidar también que acá no es un proceso legislativo bicameral, sino es unicameral. Solamente el Senado, que fue el que sacó la resolución, por contrario, Imperio, va a revertir esa situación irregular de la resolución anterior. Preguntaba eso, Senador, porque suponemos que si está lo 23, lo 23 está de acuerdo con la restitución del Senado. Nosotros creemos que tenemos esa cantidad de votos, pero independientemente a eso, legalmente nosotros requerimos sólo de 12 votos para poder revertir y anular aquella resolución. En relación al tema de los gremios estudiantiles, incluso recuerden que el Colegio de Abogados se ha pronunciado sobre este tema, donde han hecho cuestión sobre la ilegalidad de la resolución por la cual se le ha hecho perder la investidura a la senadora Katia González, ya que eso significa un quiebre de las reglas de juego. Y el Paraguay no puede en este momento, en que está en el Concierto Internacional de las Naciones, buscando llegar al grado de inversión, quebrar las reglas de juego que tienen que ser claras y transparentes para todos. Aquí no estamos hablando de mesa directiva ni nada. Estamos hablando sola y exclusivamente de reparar la injusticia que se ha cometido con la senadora Katia González haciéndole perder su investidura por medio de una resolución nula que no ha reunido siquiera el número mínimo de votos. ¿Senadora Amarilla? No, no, no. El presidente está aquí ya se presentó. Está mostrando de manera oficial el pedido que están haciendo para que se convoque a esta sesión extraordinaria para mañana a las 4 de la tarde puntualmente. El pedido oficial que está haciendo entonces ya esta bancada democrática, como ellos lo denominaron en su momento, estamos hablando de 13 firmas para hacer la solicitud oficial y que mañana se pueda revertir la expulsión de la senadora Katia González. Ellos decían, necesitamos primeramente llegar a los 23 para asegurar el quórum, pero solamente 12 votos para anular o directamente abrogar esta resolución que despojaba de su investidura a la senadora Katia González y sobre todo también ya mencionar que esto es parte de esa medida política que habían anunciado ayer los parlamentarios de este Frente Democrático. Muchísimas gracias, Fiona Aquino. Un bombazo esto. Reiteramos entonces. Hay un grupo de senadores del Frente Democrático que está solicitando sesión extra de la Cámara de Senadores para mañana, 16 horas, de tal manera a dejar sin efecto la expulsión de la senadora Katia González del Encuentro Nacional. Y atención con este procedimiento. Se requieren firmas de un grupo de senadores, ya está la firma, está la nota que ya va a ser presentada ahora en la presidencia de la Cámara de Senadores y si hay un número de 16 o 12 senadores, ya se tiene que convocar forzosamente a esta sesión extra. Mañana entonces, 16 horas. A partir de ahora, ¿qué se espera? Que se reúnan 23 senadores para dar quórum a esa sesión. En caso de que estén los 23 senadores, se procede a la votación de la resolución de dejar sin efecto la expulsión de Katia. ¿Cuántos votos se requieren? Mitad más uno de los presentes. ¿Cuántos son? 12 votos se requieren. Hay 12 votos. La clave aquí está en dos cosas. Uno, en la convocatoria de sesión extra. Y dos, en el quórum, que puede haber mañana 23 votos. Y recordemos que en el Frente Democrático están 14 legisladores. En el Frente Democrático están 14 legisladores. Vamos a hacer los números. 14 legisladores en el Frente Democrático. Ellos son Enrique Salimbusarki, Patrick Kemper, Orlando Pener, José Oviedo, de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Rubén Velásquez, Sergio Roja, del Partido Liberal, Celeste Amarilla, Líder Amarilla, Eber Villalba, Eduardo Nakayama, exliberal, Ignacio Iramain, suplente de Katia, y José Paco Aledezma. Son los 14 del Frente Democrático. Se sumarían los siete colorados disidentes, que son Juana Fara, Lilian Samaniego, Mario Varela, Blanca Ovelar, Luis Petengil, Oscar Cachito Salomón, y Arnaldo Samaniego, con lo cual suman 21. Quedarían dos para hacer quórum. Son Ramón Retamoso y Colin Soroca. Son Ramón Retamoso